Continúan las alarmas en Ecuador, queridos amigos y amigas, continúan los asesinatos, continúan los hechos de sicariatos, continúan los atentados en Ecuador, queridos amigos, tenemos noticias de última hora, presten mucha atención, un fiscal de Ecuador fallece tras ser valido al llegar a su casa, sí señores, hasta donde ha llegado la cosa, la fiscalía informó del atentado la noche del 15 de agosto del 2022, según una información preliminar, sujetos en moto atacaron a Federico Estrella y lo dejaron gravemente herido, su deceso se confirmó en el hospital del IES del Cantón, sí señores, un fiscal de Babaoyo fue asesinado este 15 de agosto del 2022, Babaoyo fue escenario de un nuevo hecho violento, el fiscal Federico Estrella fue asesinado la noche del 15 de agosto del 2022 al llegar a su domicilio, la fiscalía informó del atentado alrededor de las 22, fiscalía recababa indicios con el objetivo de determinar responsabilidades por el atentado que sufrió un agente fiscal de Babaoyo, el funcionario fue trasladado a una casa de salud con pronóstico reservado, dijo, no obstante, el funcionario falleció en el hospital del IES de la capital de la provincia de Los Ríos, sí señores, tenemos más detalle de esta información en la siguiente noticia, preste mucha atención, también le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de información y activen las notificaciones, continúen con la información. Ocurrió aproximadamente a las 21 horas de este lunes cuando se disponía a entrar a su domicilio ubicado en la ciudadela El Chorrillo, en Babaoyo, Los Ríos. Federico Estrella Gómez era fiscal de personas y garantías número uno del cantón y entre sus funciones debía investigar a sospechosos involucrados en muertes violentas y aunque al momento son desconocidas las causas que motivaron su asesinato, el gremio de abogados dice sentirse desprotegidos a la hora de ejercer su profesión. No, 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 garantías no hay, garantías no hay para nadie, amigo, no hay para nadie. Esto aquí el gobierno tiene que crear pero urgente unas políticas públicas de seguridad, amigo, si no aquí nos matan a todos. Después del ataque donde el fiscal recibió al menos tres impactos de bala, fue trasladado hasta el hospital del IES donde horas más tarde falleció, mientras que en las inmediaciones de su domicilio hay consternación entre sus vecinos por cómo ocurrieron los hechos. Una persona tranquila, muy buen vecino, buen padre, buen esposo, lamentable lo que ha pasado. Por ahora la policía no ha emitido declaraciones sobre este caso que pone en alerta a la ciudadanía que observa cómo las bandas organizadas liquidan incluso a los operadores de justicia. Jueces corruptos, una actitud cómplice del Consejo de la Judicatura y el descuido de la Corte Constitucional hacen que se abuse en el país de las acciones constitucionales, sostienen varios juristas. El resultado es la inseguridad jurídica. Los casos como permitir la libertad de personas detenidas con sentencia ejecutoriada a través de un habeas corpus o oponerse a decisiones políticas de instituciones del Estado, entre otras, son la evidencia de un sistema judicial que abusa de las acciones constitucionales y que debe ser limitado, dice este jurista. Hemos visto los casos de los propios vocales del Consejo de la Judicatura que han puesto este mal ejemplo, Barreno, Murillo. Hemos visto el bochorno que pasó el Consejo de Participación Ciudadana a inicios de este año. Con acción de protección también se discutió esa presidencia, por si acaso. Los abusos constantes del habeas corpus de Jorge Glass y otros con condena ejecutoriada. Jofre Campaña, en cambio, sostiene que no es un problema de leyes, sino de abuso deliberado por parte de los jueces. Hay que empezar a destituir y meter presos a ese poco de funcionarios judiciales corruptos y a los funcionarios de otras entidades que cometen arbitrariedades, también hay que sancionarlos. Pero ¿qué ocurre? Que esos jueces que obran mal, que obran en contra de la ley, siguen allí y el peor suceso es que los destituyen. Pero muchos de ellos se van millonarios. Pero Quintana dice que también la Corte Constitucional debe hacer lo suyo, poniendo límites a este recurso. Mientras la Corte Constitucional no ponga un freno a este uso abusivo e indiscriminado de acciones constitucionales, esto se va a seguir presentando. Lo cierto es que hay un uso político de la justicia y por tanto la intromisión de la justicia en temas políticos que se acatan o no según la conveniencia. ¿Por qué la Asamblea se pasó por encima la sentencia de la jueza Laris Ibarra? ¿Por qué el presidente Lazo dice que no va a cumplir con el fallo de este juez Molina? ¿Por qué sabe que no van a ser sancionados con la destitución? De lo contrario, el tema dejará de resolverse en el plano judicial como ocurre en el caso del superintendente de Mancos. Desgraciadamente lo va a resolver quien tenga el monopolio de la fuerza, es decir, el presidente de la República. El presidente Guillermo Lazo viajará este martes a Estados Unidos para realizarse exámenes médicos luego de ser diagnosticado con un melanoma, un tipo de cáncer de piel. 15 días después de someterse a una intervención médica, el presidente de la República notificó a la Asamblea Nacional que se ausentará del país del 16 al 21 de agosto, según especificó para realizarse exámenes complementarios a su cirugía de párpado. Sin embargo, mediante un mensaje el presidente informó que se trata de un melanoma en su párpado derecho. El primer mandatario realizará sus exámenes en Estados Unidos y se espera conocer pronto más información a su regreso. Este miércoles se retoman las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas conformadas tras el último paro nacional. Quedan 60 días de plazo para que lleguen los acuerdos y los pedidos y reivindicaciones del sector campesino. Para el mes de noviembre de este año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, tiene la tarea de llevar a cabo el nuevo censo poblacional. Se ha estimado un crecimiento superior a los 4 millones de ecuatorianos en los últimos 12 años. Esto incide, entre otras cosas, en el número de asambleístas que se deberán elegir para el 2025. Esto es una norma en relación de causalidad. Tengo censo, produzco el cambio de asambleístas. Nada más, solo se tiene que aplicar. Actualmente la asamblea está conformada por 137 legisladores, este número de acuerdo al último censo de 2010, año en el que se cerró con 14 millones 483 mil 499 ciudadanos. La proyección del censo de este año es de 18 millones de ecuatorianos, por lo que se deberá elegir 17 asambleístas más. El Parlamento tendrá 154 legisladores. Y entonces va a haber provincias que en lugar de tener 6 asambleístas tendrá 7, otros que en lugar de 5 tendrán 6, o que pues Guayas en lugar de 20 que tiene ahora tenga 22. Los artículos 118 de la Constitución y 150 del Código de la Democracia señalan que la asamblea se debe integrar por legisladores elegidos en base a cada censo y de esta manera. Cada una de las provincias tiene un número obligatorio de dos asambleístas por provincia, ¿sí? Pero además por la representación territorial por número de habitantes, el código establece que cada 200 mil habitantes se va o se obtiene un asambleísta más. Para Camacho la cantidad es lo de menos, pues habla de la calidad de legisladores. Alguna gente podría pensar, o como dicen algunos, que hay que rebajar a la mitad los asambleístas en vez de subir. Eso no va a cambiar lo sustancial de la calidad de los asambleístas. Si fueran 150, pero tendríamos asambleístas de calidad en términos cualitativos y adicionalmente la capacidad de tejer, de construir acuerdos. El censo iniciará en las provincias más grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!